A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Melanie Moncada, quien nos tiene información importante desde el poliedro de Caracas. Melanie, buenas tardes. Así es, a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en el acto académico del diplomado en planificación local y al desarrollo comunal. Vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora. ¡Viva Hugo Chávez, Friaje, Mientan, el Arañero! ¡Viva la, 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 la! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Porque esta organización, el López Oído está planteada! ¡Ay, la, la! Como dijo Hugo Chávez, víbala como uno nada Ya para finalizar, mira esto te lo digo Presidente Nicolás, el pueblo está contigo Yo te canto esta zarzuela, yo te canto esta guaraña Porque este pueblo unido, mira este que acompaña Buenas noches doy señores, este es mi mejor deseo Voy a para esta guaraña para descansar lo debo Viva la 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 la, 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 la la, la 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 Viva el poder comunal, viva el poder popular, viva la revolución bolivariana, viva el presidente Nicolás Maduro, comuna o nada Recibamos con gran alegría al presidente obrero Nicolás Maduro Moros y todas las autoridades presentes ¡Gracias! 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 Bienvenidos todas y todos al cierre del diplomado en planificación local, plan de desarrollo comunal, en donde fueron protagonistas los comuneros y comuneras de los estados Lara, Yaracuy, Zulia y Falcón. Hoy nos encontramos con entusiasmo y compromiso revolucionario en la construcción de la patria nueva, comuna o nada. Nos colocamos de pie para entonar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. ¡Vamos! 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 y i y no venezuela y y la revolución ¡Gracias! A continuación, palabras a cargo del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento y Ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez. Presidente, compañeras y compañeros del Poder Popular, hoy es una cita histórica, hoy es una fecha de esas que se hacen en homenaje profundo al Comandante Chávez. Hoy estamos asistiendo por primera vez a la primera graduación, a la primera corte del diplomado en planificación comunal con los miembros, los voceros de los consejos comunales de nuestro pueblo. Esto además es un tema que ilustra, Presidente. Parte profunda de la transformación que está viviendo nuestra sociedad. Esto surge como una decisión, nada más y nada menos que del Consejo Presidencial del Poder Popular, que precisamente usted creó como parte de la transformación del Estado venezolano. Los consejos presidenciales no son un juego, no son un accidente, no son un hecho circunstancial, son parte, un eslabón en la transición hacia un nuevo Estado, un Estado popular, un Estado revolucionario, en la transformación profunda de la visión del gobierno como un elemento precisamente de transformación de la sociedad. Sin embargo, Presidente, parte de lo que estamos viendo es la relación de los distintos componentes de un nuevo sistema de planificación. No es un sistema de planificación de élites, no es un sistema de planificación que surge en una oficina con aire acondicionado donde una gente dice cómo va a ser el futuro de otros. Si la democracia es auténtica, si la democracia es participativa, si la democracia es popular, no existe forma de tener un sistema de planificación que no sea popular. El único sistema de planificación realmente revolucionario es aquel que sea popular y que sea el pueblo el que decida hacia dónde van las cosas. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué es planificar? Planificar es soñar el futuro. No existe forma de soñar ese futuro. Incluso uno podría pensar que una de las funciones de la generación, de coartar de la Cuarta República, una de las funciones de coartar fue que una gente tenía el derecho a decir cómo iba a ser el futuro y que el pueblo estaba ausente de la construcción de ese futuro. El primer elemento que estamos reivindicando es que el futuro es una construcción popular, es una construcción completa de nuestro pueblo y que precisamente la revolución debe decidir cómo es ese futuro y tener los medios necesarios para alcanzarlo. Primer componente, la planificación como un elemento popular. Segundo componente, el sistema de recursos necesario. De ahí la importancia de ser soberanos en el manejo de nuestra renta para poder decidir esos recursos hacia dónde van en la ejecución del plan. Un elemento muy importante adicional, presidente, que lo hemos vislumbrado es que la planificación no es un proceso estático. No es un proceso donde alguien hace un plan y listo. Ahí ocurrió todo. Es una planificación que asume los niveles de incertidumbre que se tienen pero que adicionalmente está concatenada con la acción. Se planifica y se actúa. Se planifica y se transforma en la realidad. Se planifica y se está en la calle. Lo que estamos viendo aquí, presidente... Podríamos decirlo. Estamos viendo un acto que queremos pensar... Primero que es un esfuerzo de equipo. Es un esfuerzo de todo el gobierno revolucionario. Están los compañeros de la escuela de planificaciones, están los compañeros de comuna. Parte de esta experiencia, una experiencia hermana, es vivienda, es barrio nuevo, barrio tricolor, donde se han hecho distintas experiencias. Pero uno podría decir que lo más bonito es parte de la transformación es que se empieza a derrumbar el muro ese de la academia, de la soberbia que ve a distancia y se empieza a generar un espacio donde las aulas de clases son en nuestras barriadas, son en nuestras comunas, son en el campo, en cada sitio donde está la realidad concreta. ¿Qué desafíos tenemos y hemos empezado a asumir? Por ejemplo, con un trabajo en equipo, donde hay que reconocer lo que han venido haciendo los compañeros Pedro Calzadilla, Fidel Barberito, Lídice, todos los compañeros del sistema en conjunto con el Ministerio de Comuna, con el Ministerio de Vivienda, ¿qué cosas, por ejemplo, han empezado a ocurrir este año como metas que usted instruyó del sistema de planificación y del sistema de gobierno, de formación en gobierno en Venezuela? Nosotros tenemos la meta este año de formar 10.000 personas en la escuela de planificación. Esa es la meta. El año pasado formamos 1.706 personas. En el primer semestre de este año llevamos formadas 5.510 personas que han pasado efectivamente por la escuela de planificación con un total de actividades que han involucrado a 35.182 compañeros. El desafío para el año que viene es la formación de 30.000 personas en el sistema de formación. ¿Pero quiénes son esas personas? Son, como usted instruyó, tres niveles. El nivel del gobierno, ministros, viceministros, gobernadores, los directores. Todo el mundo es sujeto a un proceso de formación. Segundo nivel, lo que tiene que ver, o segundo componente, lo que tiene que ver con los cuadros de dirección de las empresas, la parte económica productiva. Y tercer nivel, o tercer componente, lo que tiene que ver con los consejos presidenciales del Poder Popular. Elemento muy importante, presidente, de lo que estamos viendo. Estos no son salones de clases. Aquí, como veíamos recién en la exposición de lo que veíamos hace un momento, está el sueño de cada comuna. Está una cosa que permitió al comandante Chávez, que era que soñáramos una sociedad, que tuviéramos derecho a pensar dónde iba el CDI, dónde iba el barrio adentro, dónde iba el espacio de la cancha deportiva, dónde iba el espacio productivo, cómo era el barrio, cómo tiene derecho a ser el barrio, y no simplemente a donde nos arrinconaron a vivir en el modelo capitalista. Ese derecho a soñar ahora tiene una posibilidad de hacerse y de tener la concreción que solamente puede existir en la Revolución Bolivariana. Cuando usted ve, presidente, este trabajo que se ha hecho, nosotros no estamos aquí viendo los instrumentos tradicionales de formación. Estamos viendo, compañeros, que han estado desplegados en el interior del país, en el sitio de cada comuna, en el espacio concreto. Ha sido un proceso silencioso, si se quiere, un proceso muchas veces con mucha humildad. Ha sido un proceso de construcción colectiva, de un nuevo método de planificación, de formación. Y hay algo muy importante, presidente, que usted sepa, de todo lo que ha ocurrido. En cada sitio donde ha ocurrido una asamblea, en cada sitio donde se sueña un barrio, donde se sueña el futuro, ha ocurrido algo muy importante. En todos esos espacios hay una consigna colectiva, una resistencia, una visión de un pueblo que dice que no se va a dejar derrotar por nada ni nadie y que va a construir plenamente su futuro. Es importante, presidente, que usted sepa que como ayer se efectuaba una asamblea del Poder Popular en el sur del lago, en el estado de Mérida, allí hay una premisa que salió. De cada adversidad, de cada dificultad, una oportunidad enorme para construir el socialismo. Sepa usted que aquí hay un pueblo restiado con la revolución, un pueblo incondicional y un pueblo que entiende firmemente que la lealtad a Chávez es una lealtad única a la revolución, una lealtad a usted y al proceso revolucionario. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el Poder Popular! Palabras a cargo de Yorbeli Stimaure de la Comuna Santiago y Santa Ana, Municipio Torre del Estado de Lara. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Comuna! ¡Comuna! Bueno, aquí estamos en un momento histórico, como lo decía el ministro. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo venezolano! Nosotros culminamos satisfactoriamente un diplomado que fue un proceso de formación de cada una de las comunas. Aquí venimos como uno de los sitios más recónditos del interior del país, que duramos día tras día viajando, pero todo con un fin, y es el fin del bienestar común, del bienestar comunal, de consolidar la revolución. Aquí siempre lo decíamos, aquí no está una persona individual, aquí está un colectivo. En este momento yo no soy Jordi Lestimaure, yo soy la Comuna Socialista Santiago y Santa Ana. Y así cada uno de ustedes. Bueno, de más está darle la bienvenida, la buena tarde a las autoridades que nos acompañan en estos momentos, los comuneros y comuneras, y servidores y servidoras públicas, graduando al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, muy emocionada, de verdad que sí. A los ministros, camarada Elías Agua, ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. al camarada Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de la Planificación. A los viceministras Ada Rizzo. Sí. Esto en definitiva es una demostración de cariño de una viceministra que estuvo con nosotros día a día acompañándonos durante todo este recorrido. A la viceministra Lidice Altuve. A los demás viceministros que nos acompañan, por allá está el camarada ecoterráneo Gerardo Rojas. También la bienvenida a las autoridades de la Escuela Venezolana de Planificación, los camaradas Pedro Calzadilla y Fidel Barbarito. Y por supuesto, la bienvenida y un agradecimiento especial a cada uno de los facilitadores, a cada uno de los formadores que lidiaron con nosotros. y demás autoridades presentes. Reciba un cordial saludo revolucionario, socialista, chavista, antiimperialista, de parte de los 232 graduandos, comuneros y comuneras, servidores públicos del eje occidental. Lara, Yaracuy, Zulia y Falcón. ¡Lara! ¡Yaracuy! ¡Zulia! ¡Falcón! Comuna que decidimos... ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Y a las demás comunas que nos acompañan! ¡Ah, bueno! En primer momento, esos cuatro estados, porque son los que están... conformamos la primera y segunda corte del diplomado de planificación local. Digamos que somos los pioneros. Un diplomado que el fin principal era conformar los planes de desarrollo comunal, pero que a medida que fueron pasando los encuentros, pasó de ser solo la construcción de un diplomado para... de un plan de desarrollo comunal, para un encuentro y un intercambio comunal. En la comuna, en Venezuela, se está desarrollando un proceso de explosión popular, lo que ha llevado a que los ojos del mundo estén puestos entre nosotros. A eso se ven diferentes ataques. Pues es aquí y ahora donde estamos llevando a la práctica el ejercicio de la democracia participativa y protagónica en el proceso de la construcción del socialismo. Y es precisamente en el marco de esta revolución y por propuestas del Consejo Presidencial del Poder Popular de las comunas con el objetivo político de avanzar en la inserción nacional de planificación de comunas. Este diplomado surge para dar respuesta a las necesidades del pueblo organizado a través de la construcción de los planes de desarrollo comunal. En total se construyeron 139 planes de desarrollo comunal, haciendo énfasis en lo cultural, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo territorial, logrando rescatar el orgullo de ser venezolano, la conexión con lo nuestro. Allí está reflejado lo que tenemos, lo que queremos y lo que haremos. Nuestras necesidades, pero también nuestras potencialidades para responder y dar solución a esas necesidades que tenemos. Este diplomado nos dio una serie de herramientas. Nosotros, las comunas nacieron y planificábamos de una forma empírica. Nosotros somos planificadores, pero de repente no teníamos esas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Sino que desde en Asamblea de Ciudadanos decidíamos, priorizábamos cuáles eran nuestros proyectos, cuáles eran nuestras necesidades, organizábamos expoferias culturales. Eso lleva a una planificación. Pero con este diplomado ya nos da una serie de herramientas que fueron implementadas directamente en cada uno de los territorios durante seis meses, el cual fue un arduo trabajo que logramos avanzar en la activación de las instancias de la comuna en el mapeo colectivo para posteriormente sistematizar y formular los planes de desarrollo comunal. La circulación con los planificadores comunales es un compartir de experiencias. Esto nos sirvió para conocernos quiénes son los comités de planificación de cada una de las comunas de otro Estado, compartir experiencias, apoyarnos los unos a los otros. Doy ejemplo al Estado Lara, nos tocó visitar y acompañar a una comuna que tenía ciertas debilidades y la acompañamos en buen grupo y los ayudamos. Entonces esto nos sirvió para eso, para interrelacionarlo de una manera más directa, conocernos y, en fin, lograr los planes de desarrollo. Las comunas como instancias de autogobierno definimos y construimos las líneas de acción política que están impulsadas de manera autónoma y colectiva en cada uno de los territorios comunales, enmarcados en el plan de la patria, llevando cada objetivo estratégico al contexto local. Definitivamente nosotros no podíamos ir a parte del plan de la patria. Cada uno de esos objetivos estratégicos fueron, digamos, llevados al contexto local, a lo concreto, a las comunidades. Como, por ejemplo, la independencia, la independencia que queremos, la autonomía que queremos las comunas. Queremos de verdad ser ya autosustentables, queremos ser independientes, queremos ser autónomas. Y siendo esto una verdadera expresión del pueblo, por ello es indispensable trabajar articuladamente el poder popular y el gobierno revolucionario, elevando el poder comunal a nivel de co-gobierno, articulando con cada uno de los poderes e instituciones que actualmente están establecidos y ejecutando de una vez por todas las transferencias y competencias, recursos, conocimientos y servicios, entre otros. Por todo ello, todos los ministerios, eso lo pedía el comandante Chávez y lo pedía a gritos. Todos los ministerios, instituciones, y entes del Estado deben definitivamente trabajar articuladamente con el poder popular. Yo creo que nosotros tenemos un gran potencial y tenemos un gran potencial porque somos el pueblo. Ahí no hay una persona en nuestras comunidades que no pertenece a un consejo comunal, que no esté integrado a un comité, que no sea parte del poder popular. Entonces, definitivamente, esos planes de desarrollo fueron construidos por el pueblo con las verdaderas necesidades. Por ello, cada ministerio, cada institución, cada ente, no puede generar una política pública que no esté establecida en los planes de desarrollo que nosotros creamos. porque de lo contrario, de lo contrario, esas políticas y esos planes de inversiones no responderían a las verdaderas necesidades del pueblo que son las que están establecidas en nuestros planes de desarrollo comunal. ¡Comuna! ¡Comuna! De verdad, esa propuesta de los planes de desarrollo no es solamente o quitarnos la etiqueta de comunas de cabellicimiento. Definitivamente, hay planes, hay propuestas. Nosotros, como autogobierno, podemos hacerlo como autogestión, pero también hay proyectos, hay planes que definitivamente tienen que ser con una congestión articulada con el gobierno nacional. Definitivamente, es el impulso. Yo le decía en muchas oportunidades, de repente, el comandante decía a las comunas productivas, si hubiésemos empezado a hacerle caso en ese momento, no estuviésemos sufriendo este golpe económico tan fuerte. Pero es el momento, ya es tiempo de que se nos dé el impulso para nosotros poder arrancar, empezar y ser autosustentables, sino nos da un inicio como nosotros somos autosustentables, como nos convertimos en comunas productivas. Hablando en la propuesta en el área económica, los medios de producción y la red de distribución definitivamente tienen que estar en manos del poder popular. el campesino produce, pero en manos de quien cae esa producción? En manos del capitalismo y quien sufre al final de la cadena? El pueblo. Entonces, no solamente la producción, sino también la distribución. Nosotros podemos hacer intercambios comunales. de este diplomado aprendimos muchas herramientas, pero también es necesario el financiamiento, la cogestión y la autogestión para lograr lo que ya dije las comunas productivas. Solo así garantizaremos la sustentabilidad comunal y la sustentabilidad económica. Con ello, los comuneros y comuneras ratificamos nuestro compromiso de enfrentar esta guerra económica creada por los enemigos. No han podido con la revolución y ni podrán. No volverán. No volverán. No volverán. Para ello, aquí está un pueblo, presidente. Aquí está un pueblo que le presenta los planes de desarrollo, que quiere trabajar con usted, que quiere trabajar articuladamente con cada ministerio. Aprobado. Aprobado. Aprobemos. Continuando en el área económica, esto va para el ministro Menéndez. En una de las intervenciones usted nos dijo que las comunas deberíamos tener incidencia en las zonas económicas especiales. Yo creo que es momento de abrir ese debate. Yo creo que es momento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué incidencia debemos tener nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y políticos y políticamente también es necesario que los diferentes niveles de gobierno presenten de una vez por todas un plan de transferencia comunal. Hay alcaldías que transfieran las competencias del pueblo. Ejemplo de ello es el municipio de Torre del cual yo veo. Gracias a una constituyente municipal La alcaldía nos transfiere los recursos a nosotros, pero eso no debe ser nada más en una alcaldía del país. Eso debe ser en todas las alcaldías del país. También el cumplimiento definitivo de la incendio. Bueno, estamos observando lo que ocurre en las afueras del poliedro de Caracas. A esta hora, el acto con motivo de la graduación de 232 comuneros y comuneras del Diplomado de Planificación Local. Aquí hay personas, comuneros y comuneras de todo el territorio nacional. Estamos escuchando parte de los discursos de una de las mujeres que están recibiendo este diplomado al día de hoy. Se encuentra allí acompañada del presidente de la República. Pero es una de sus propuestas frente a este acto y luego de este diplomado, más poder popular, profundización de la propuesta, una de las propuestas fundamentales del gobierno bolivariano, del proyecto bolivariano. Que es la profundización del poder popular, la entrega de más poder al pueblo. En la última parte de este discurso que estábamos escuchando hasta este momento, esta joven que ustedes han estado viendo en pantalla en los últimos minutos, se refería concretamente a la transferencia de recursos a los consejos comunales y a las comunas precisamente para ejecutar sus proyectos, sus ideas, sus sueños. Se refería también a las distintas herramientas que han podido adquirir luego de culminar este diplomado, a las capacidades técnicas que ahora adquieren estas comunidades, estas comuneras y comuneros. Luego de este diplomado decía que antes se planificaba de manera empírica, pero gracias a esta nueva herramienta, pues tienen el pleno conocimiento de cómo planificar, cómo construir en colectivo y cómo soñar, cómo concretar sus proyectos colectivos. Estamos escuchando parte de lo que ocurre en el poliedro de Caracas, vemos allí al presidente de la república. ...y movimientos sociales reciben el día de hoy su certificado a propósito de la culminación del diplomado de planificación local, planificación para el desarrollo comunal. Es el primero que inició el pasado mes de enero de este año, durante seis meses han recibido las herramientas para la planificación comunal, incluso hay que destacar que han logrado unificar todo un plan de planificación comunal con un mismo formato y eso es uno de los logros que han destacado. Palabras de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. Un gran abrazo camaradas, a todos y a todas, diplomados que han participado en esta jornada de formación, los felicito a todas y a todos. Porque hoy están recibiendo formalmente su diploma, que los acredita haber cursado el diplomado de planificación estratégica, de planificación comunal. ...pero como ha dicho Timaure, Jorvelis, 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 Timaure, en esta intervención extraordinaria que hemos escuchado, ustedes casi desde el primer día... ...el contenido de esta jornada de formación le ha permitido abrir los ojos más todavía de las oportunidades que tenemos alrededor y a veces no descubrimos. ...no tenemos condiciones técnicas para hacerlas, si no lo hicieran inmediatamente, pero tengan la seguridad que esto va para un notipatria de todas, todas, pues. Como les estaba diciendo, y descubro en las palabras de Jorvelis, Timaure, tiene apellido histórico, ¿verdad? De una cacica, la cacica Timaure, nos acaba de hablar. ...este diplomado, que los ha formado ustedes, compañeros del Estado Lara, Zulia, Falcón y Yaracuy. ¡Va haciendo, fíjense ustedes, compañeros, compañeras, más evidente lo que es el concepto de un nuevo poder. ...el nuevo poder que la revolución bolivariana tiene que constituir, construir, no podemos ver como cosas diferentes, el poder popular de base, para llamarlo de alguna forma, y el gobierno nacional o los gobiernos regionales o los gobiernos locales, tiene que ser uno solo. ...el poder popular ejerciendo el poder político en Venezuela a nivel nacional, a nivel presidencial. ... ...esa es la esencia de un nuevo poder. Cuando gobierna la burguesía, ¿quién ejerce la presidencia? Por ejemplo, si hoy en Venezuela gobernara un gobierno o un presidente títere de la burguesía, ¿quién ejercería el poder político? Los grupos empresariales, las transnacionales, los pelucones, pues, serían los que tomarían las decisiones en el país de todos los temas. ...más, si sabemos muy bien responder esa pregunta, porque la hemos vivido, porque lo vemos como lo viven otros pueblos que sufren, ¿verdad? ...porque vemos a esta burguesía desesperada, buscando descuadernar, descuartizar, destrozar nuestro país desde adentro. ...deberíamos también responder, más que con una palabra, con la práctica. ¿Quién debe ejercer el poder cuando es el pueblo presidente verdaderamente? ¿Quién lo debe ejercer? Entonces, lo que ha dicho Yorbelis Timaure, nosotros debemos tener un solo concepto del poder, un solo ejercicio del poder. Y por eso es que yo convoqué y creé esa instancia fundamental del nuevo poder popular, ...que son los consejos presidenciales de gobierno popular de las comunas, de los comuneros. Y eso es vital, compañero Elías Agua, Ricardo Menéndez, compañeras viceministras, compañero Pedro Calzadilla, Fidel Barbarito. Yo quiero resaltar, me permiten ustedes, a Pedro Calzadilla, Fidel Barbarito, fíjense ustedes, ...dos compañeros que fueron excelentes ministros de la cultura, dejaron de ser ministros y aquí están humildemente como profesores... ...al servicio de la formación de las generaciones del futuro y del movimiento y del poder popular. Así debe ser, compañero que sea ministro, bueno, un momento dado deja de serlo, ...debe continuar en la trinchera de lucha formando las generaciones del futuro, ...luchando en los consejos comunales, luchando en la calle, ¿verdad? Porque a veces hay gente que por dejar de ser ministro, uno después lo ve despotricando peor que el adversario y los enemigos de la patria. Da tristeza, y a mí me da tristeza eso, que haya gente que solamente está con la revolución porque tiene un cargo. Eso da vergüenza y da tristeza. Por eso resalto el papel de humildad, de militancia, de lealtad de Pedro Calzadilla, de Fidel Barbarito, ...dos excelentes compañeros que fueron grandes ministros de cultura. Gracias, camarada, por su lealtad. Entonces, hay un elemento central, compañeros, camarada, vicepresidente Elías y Ricardo. Los consejos presidenciales de gobierno popular, de las comunas, de la juventud, de la clase obrera, de los campesinos, de los pescadores, ...de todos los sectores que hemos creado, deben tener como norte tomar el plan de la patria y ejercer el poder para gobernar este país. Ahora, es vital la planificación. Por eso yo los felicito a ustedes, que hayan asumido con tanta seriedad la formación en planificación, ...y ya ustedes puedan decir, en cada una de sus comunidades, mi comunidad tiene un plan hecho científicamente, alineado con el plan de la patria, ...y con este plan vamos a la construcción del socialismo en lo local, en lo territorial, en lo concreto. La construcción del socialismo. Se lamentaba Yorbeli de algo que hay que lamentarse, pero más que lamentarse hay que actuar. Sin lugar a dudas, el frente de ataque más brutal que tiene la oligarquía y el imperialismo contra Venezuela es la guerra económica. Es el frente principal de ataque. Y nosotros estamos, miren, luchando, resistiendo, pero el verdadero avance sobre la guerra económica, ...que ha desatado el mundo capitalista de los pelucones nacionales y el mundo capitalista imperialista contra Venezuela, ...para afectar la vida económica de la familia, generando fenómenos como los bachaqueros, que son profesionales de la especulación, ...generando fenómenos como el del acaparamiento, la especulación, el robo de desmedidos. Ah, porque dicen que no hay determinados productos, pero usted va para Cúcuta y los consigue a todos. Dicen que no hay determinados productos, pero usted va a Aruba y los consigue completos y demás. O usted va a los sitios donde funcionan los bachaqueros y los tienen completicos y más. Y nosotros con la OLP, las operaciones de liberación y protección del pueblo, hemos conseguido centros de bachaqueo, ...que ustedes se quedan locos, pues, surtidos hasta los tequeteques, como dicen. No, para adelante es que yo voy. Con la OLP vamos a liberar esta patria de paramilitarismo, ...en todas sus expresiones, de bandas criminales, en todas sus expresiones. Tenemos que hacerlo. Es una de las líneas de ataque de ellos. Pero nosotros les salimos con la OLP. Y otras sorpresas que irán conociendo ustedes en el transcurso de los próximos días y semanas. Pero esta oligarquía va a recibir su lección, bien recibida, cada día que pase. ¡Ase que se lo detra! ¡Asi! ¡Asi! ¡Ase que se lo detra! ¡Asi! 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 ¡Ase que se lo detra! Entonces, compañeros, centrándonos en la intervención de Yorbelis, que no es Yorbelis, sino que es todos ustedes, como dijo ella. Y es así. Cuando uno habla aquí, uno no habla por uno mismo. Uno habla por la voz de un pueblo. Los consejos presidenciales de gobierno popular, los consejos comunales, las comunas. Me informa el ministro, compañero y camarada Elías Agua, que en estos días llegamos ya a 1.206 comunas establecidas y estructuradas, y vamos rumbo a la 3.000, que es la meta que colocó el comandante Chávez aquí. 3.000 comunas para este periodo. Y tenemos que superar esa meta. Y las comunas son la máxima expresión, tiene que ser la máxima expresión del poder popular gobernando su territorio, su comunidad. Y los consejos comunales, como saben ustedes, deben ser la fuerza social que nos haga avanzar hacia un poder popular avanzado, valga la expresión, superior. Son más de 40.000 consejos comunales que hay en el país. Hay que apoyarlos, respaldarlos, darles impulso, visibilidad permanente. Y ojalá todos esos consejos comunales vayan confluyendo en nuevas comunas. Nuevas comunas socialistas deben ir confluyendo en su desarrollo interno, en su desarrollo planificado. Ahora, un elemento vital, que bastante nos lo dijo el comandante Hugo Chávez, lo dejó bien preparado en el plan de la patria. El plan de la patria es el verdadero testamento ideológico y político de nuestro comandante Hugo Chávez. Maravilloso testamento de sueños, de propuestas, de acciones. Ahora, solo a través de la acción que responda a un concepto estratégico, a una visión de país y a una planificación lo más científica posible, se podrá construir el socialismo en todas sus dimensiones en nuestra patria. Solo a través de la planificación, del conocimiento. Como dijo Yorbele, y si hubiéramos escuchado a Chávez mucho antes, ¿verdad? Y si hubiéramos hecho esto y aquello. Bueno, nunca es tarde cuando la idea es justa, nunca es tarde cuando accionamos sobre la línea correcta. Debemos concentrar, compañero Elías, compañeras, viceministras, viceministros, compañeros de los equipos de gobierno. Debemos avanzar dentro de esta línea de planificación estratégica hacia las comunas. Debemos avanzar aún más, Elías, en calidad y en aceleración en el tiempo. Debemos avanzar en el desarrollo del carácter productivo, en lo económico de los consejos comunales y de las comunas del país, como una de las líneas vitales para flotar por encima, para saltar por encima de la guerra económica, del golpe económico, dijo Yorbele. ¿Dónde está Yorbele? Ah, Yorbele está aquí, mírase, que vamos aquí, tomando nota. Fíjense, Yorbele, camaradas, compañeros, Yorbele todos. Yorbele todas. Es vital poner el centro, además de todo lo demás que hacemos, ¿verdad? Que si llega la gran misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, bienvenida a trabajar. Que si llegan las bases de misiones socialistas, bienvenida a instalarse. Todo lo que hacemos en cultura, en educación, en deporte, en organización, visita por casa, en formación ideológica, política. Todo, todo debe mantenerse con pasada. Ustedes ven que yo no me paro. Nosotros no nos paramos nunca jamás. Nosotros vamos es para adelante, en la educación pública de nuestro pueblo, en la cultura, en el deporte, en la vivienda, en la infraestructura, en las inversiones, en el desarrollo del país. Pero debemos, debemos hacer un esfuerzo local, regional, para atajar la guerra económica. Ahora, no solo la producción, como dice Yorbelis, que efectivamente se puede lograr, y se logra, con esfuerzo, con inversión, con asesoría. Pero cuando se logra la producción, ¿a dónde va esa producción de ustedes después? ¿Caen manos de quién? El sistema de distribución y comercialización de Venezuela está en manos de los capitalistas todavía. Y digo más, no solo de los capitalistas, de los capitalistas especuladores y parásitos como jamás se había conocido en Venezuela. ¿Y cuál es la forma que nosotros podamos ir liberando Venezuela, ir liberando cada localidad, cada municipio, cada estado del país, irlo liberando de estos capitalistas, parásitos, que se le pegan aquí en la yugular al pueblo para quitarle la sangre? ¿Cuál es la forma? Con el poder popular, con los consejos comunales, con las comunas, con el control local, con los consejos populares de abastecimiento y producción. Ir avanzando, conquistando terrenos, tomando iniciativas, y para eso hace falta la planificación. Visualizar qué se produce, cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se comercializa, qué papel juega, por ejemplo, la red Mercal, en cada localidad, con los mercalitos, los mercalotes, qué papel juega la red Pedeval, Bicentenario, qué papel juega el plan alimentario familiar. Y ustedes, consejos comunales, comunas de la patria, en base al plan, ir liberando el territorio de cada comunidad, de bachakeros, de parásitos, de especuladores y de ladrones, irlo liberando. Yo diría, la orden está dada, el poder popular debe ir liberando cada territorio. Conjuntamente, como se hace con las OLP, habrá que planificar, con la misma metodología, OLP continuas contra parásitos, ladrones y bachakeros, para ir liberando territorio económico de nuestro pueblo. Y vamos estableciendo una nueva economía, una nueva economía que sea profundamente productiva y socialista, desde su base productiva. Pero que ponga el ojo, compañeros, compañeras, y esto se lo digo a ustedes y se lo digo a todo nuestro país, ponga el ojo en los sistemas distributivos y comercializadores. Que precisamente, ellos se han planificado. Así como nosotros nos estamos planificando para construir, y estamos construyendo, ellos se planifican para sabotear, para destruir, para tirar emboscadas, para llenar de perversidades y de maldad al país. Ustedes saben que es así. Hoy tuvimos un suceso allá en el estado de Bolívar, en San Félix, lamentable. Me informa el gobernador y todos los cuerpos de investigación, un acto planificado. Hay 60 presos, asesinaron vilmente a un trabajador, a un muchacho. Nosotros veníamos siguiéndole la pista a eventos como estos que habían planificado en otros estados. Pero a través de la OLP los hemos evitado. Y a través de la inteligencia popular, la inteligencia popular de miles de patriotas cooperantes, hemos evitado que esta derecha llene el país de lo que ellos quisieran, de violencia. Eso es lo que quisieran ellos. Bueno, fíjense ustedes que el general Kelly, general comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, hace cuatro meses, baticinó el día, baticinó hace cuatro meses, que Julio, hoy despedimos a Julio con buenos recuerdos, porque ha sido un Julio de patriotismo, de conmemoración, de reafirmación de valores. Ha sido un Julio de batalla, ha sido Julio bueno de pueblo, de patria, de Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar al profesor Mario Zanoja y la profesora Idaida Bárbara, combatientes de la historia y de la verdad. Y también tenemos un profesor brasilero. ¡Bienvindo, Marcelo Díaz Carcañolo! ¿Dónde está Marcelo Díaz? ¡Bienvindo! ¡Bienvindo, Marcelo Díaz Carcañolo! ¡Bienvindo, Marcelo Díaz Carcañolo! Fíjense que, profesor, profesor, por ahí por febrero, el general Kelly fue al Congreso de los Estados Unidos y baticinó que Julio era el mes de la implosión social en Venezuela. Ustedes saben que un general del ejército de Estados Unidos no vaticina, ordena, ejecuta, actúa. Y la derecha maltrecha venezolana ejecuta. Ahora, como Venezuela tiene tanto poder moral, como nuestro pueblo tiene tanto deseo de prosperidad y de paz, el mes de julio pasó y apenas el último día ellos le han golpeado a una región de Venezuela con sus planes. Yo quiero rechazar totalmente lo que hoy ha hecho este grupúsculo contra el pueblo del Estado Bolívar y les digo, y así me comprometo, va a haber justicia quienes asesinaron a este muchacho trabajador en San Félix y quienes provocaron su sobra en San Félix contra el pueblo. Ahí mismo salió la derecha a declarar como locos. No, miren lo que dicen ellos. Por eso es que no hicimos cadena, porque no hay muy buenas condiciones técnicas aquí. No se prepararon muy buenas condiciones técnicas para poder transmitir con la mayor calidad posible. Pero es más, lo digo así, miren, aquí estamos en un salón donde no están todas las condiciones para transmitir, pero lo digo inclusive comparando con lo que vengo explicando. Salen a decir ellos, los voceros de la derecha maltrecha, esa derecha maltrecha que está por allí haciendo aguas, salen a decir que esto es un plan del gobierno para llenar de violencia el país y suspender las elecciones de diciembre. ¿Qué les parece? Yo les digo a la derecha maltrecha que compila, que recibe órdenes de generales norteamericanos para hacerle daño a su país. Se los digo desde ya, 31 de julio, 2015, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones el 6 de diciembre y la revolución va a obtener una gran victoria popular nuevamente. Así lo digo hoy y así lo vamos a hacer. Con sabotaje o sin sabotaje, con guerra económica, sin guerra económica, este pueblo le va a dar una lección histórica a esa derecha maltrecha el 6 de diciembre de este año. ¡Gracias! 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 Esto es una buena consigla. No quiero show ni comiquita, derecha maltrecha. El 6 de diciembre con lo que denunció Diosdado en estos días forma parte de este plan. todos ellos viven en Nueva York y en Washington no vayan a creer cada vez que ellos van a Nueva York y a Washington van solo de paseo a sus apartamentotes y a sus mansiones van para allá a conspirar y cuando vienen, vienen envalentonados con los dólares que les dan allá vienen es hacer daño a este país yo lo denuncié en enero me estaba recordando Ricardo Menéndez ahorita y ellos durante todos estos siete meses que culminan hoy, 31 de julio no han hecho sino a tratar de hacerle daño al pueblo siete meses por lo menos de este año siete meses echándole varilla al pueblo ¿y qué ha hecho el pueblo? el pueblo allí firme siempre de pie, siempre consciente y yo digo ahora siempre alerta hombres, mujeres, siempre alerta fíjense el modus operandi muy distinto a las guarimbas modus operandi un grupo de motorizados con pistolas rompieron y partieron una unidad autobusera que nosotros tanto nos cuesta ayudón que le presta servicio a ustedes en todo el país más de dos millones doscientos mil usuarios tenemos en un año en que el petróleo se nos ha bajado de cien a cuarenta y seis y no hemos parado la inversión en la misión transporte y cada vez estamos llevando más misión transporte para el pueblo autobuses cómodos ustedes creen que un hombre o una mujer del pueblo trabajador es capaz de romper un autobús que le brinda servicio cómodo con aire acondicionado bien bello ¿quién lo hace? mercenarios que pagan mercenarios que pagan así que yo llamo a todo el pueblo a estar alerta ante grupos violentos he ordenado al ministro González López que haga todas las condiciones todas las coordinaciones con el jefe de la SODI Bolívar y el gobernador del estado Bolívar para que la OLP llegue inmediatamente al estado Bolívar y vayamos a la búsqueda de estos grupos mercenarios de paramilitares e infiltrados vamos a aprovechar este momento para un empuje de las operaciones de liberación y protección del pueblo unión poder popular Jorbeli unido avance la vencido el pueblo unido avance la vencido el pueblo unido avance la vencido unido avance la vencido así es esto es poder popular las OLP tienen que ser cada vez más poder popular para la paz poder popular para construir la paz desde adentro para que llegue el deporte, la cultura para que lleguen todas las misiones, grandes misiones a todas las comunidades del país, a todos los urbanismos por eso todo este esfuerzo no debe detenerse jamás si es verdad que ellos atacan si es verdad que ellos se planifican para lo malo nosotros no detengamos ni un segundo, ministro Ricardo compañero ministro Elías, compañeros de las comunas de los consejos comunales, no detengamos la marcha de la revolución ni un solo segundo, la marcha de las misiones de las grandes misiones, de todos los planes del fortalecimiento del poder popular la planificación amerita siempre, como ustedes ya lo saben por aquí el ministro Ricardo Menéndez me mostraba el contenido de los programas que ustedes han visto estos tres meses seis meses, seis meses, seis meses tenemos que buscar, digo yo, en el espíritu chavista de hacer las cosas bien pero rápido tenemos que buscar reducir esos seis meses a dos meses un intensivo, un intensivo teórico práctico de investigación, acción, planificación, investigación, acción planificación, investigación, acción un intensivo porque ustedes saben que cuando uno está en revolución la inteligencia se multiplica por mil uno entiende más las cosas nosotros entendemos hoy más las cosas de lo que hizo nuestro libertador Bolívar porque las estamos viviendo ¿verdad? y entendemos muchas cosas de procesos revolucionarios que quizás habíamos leído en algunos libros pero ahora nos hemos topado con la vida y la realidad y la sabiduría la sabiduría que es la combinación de la inteligencia de la experiencia y de la conexión con la realidad y la gran intuición y la gran capacidad intuitiva de los pueblos que están viviendo momentos trascendentes como nuestro pueblo la sabiduría se incrementa así que lo que uno en tiempos normales puede asimilar en dos años tres años, cuatro años en tiempos de revolución se asimilan quizás en menos tiempo diría yo en un mes, dos meses no decía Carlos Mar el día que un pueblo aprende más en un día de revolución que en cien años de pasividad algo así decía Carlos Mar y tenía razón camarada Carlos Mar así que quizás pudiéramos ver como hacerlos en la localidad en la región hacerlos quizás en un tiempo más breve acelerar para después poder multiplicar los compatriotas y los compañeros que participan en estos cursos es vital la formación en un nuevo concepto de patria la formación en la capacidad de planificar prever la construcción la acción constructiva es vital si se trata de construir el socialismo si se trata de construir un nuevo modelo social económico político moral de país si se trata de construir una patria verdadera es vital y sobre todo yo tomé notas aquí mientras ustedes hablaban de Orbeli a nombre de ustedes aquí está momento de formación aprendizaje momento uno la planificación y la transición al socialismo primer gran módulo verdad aquí tiene todo todo el contenido taller socialismo en la comuna 10 horas puede ser 4 segundo plan socialista de la nación plan de la patria 10 horas está bien taller marco legal 5 horas pueden ser 2 ruta metodológica para la construcción del plan de desarrollo comunal 5 horas está bien momento 2 taller de sistematización y análisis colectivo de las prácticas 15 horas eso puede ser 5 o no taller de formulación de políticas públicas 10 horas muy bien y aquí me detengo que es el consejo presidencial el día de gobierno popular que es un consejo presidencial pregunto yo es el pueblo presidente y que es el consejo presidencial y debe ser el consejo presidencial de comunas de comuneros de consejos comunales es el pueblo presidente hecho comuna o la comuna hecho presidente hecho poder eso debe ser ahora que debe hacer un presidente tomar decisiones ejecutar decisiones gobernar dirigir ¿verdad? que tratando de sistematizar para dar el ejemplo y bajar de 10 horas a 2 minutos cada taller ¿qué hace un presidente? revolucionario hablando de revolucionario porque un presidente penucón lo que hace es recibir órdenes de la burguesía y del imperialismo y listo por eso los viernes a esta hora andan mira chupe que chupe de aquí directo hasta el lunes a pasar a pasar el guayabo ¿qué llaman? el lunes el lunes por allá se despiertan ¿ah? así es tomando agua con hielo los lunes cocuy no se nos toman cocuy ahora si un presidente revolucionario le toca decidir dirigir tomar acciones conducir un país lo hace a través de qué lo hace a través de un plan ¿verdad? y lo hace a través de una agenda de decisiones cada consejo presidencial debe tener compañero se los imploro se los ruego cada consejo presidencial debe tener una agenda de decisión presidencial una agenda de gobierno presidencial específica sectorial concreta y en el caso fíjense aquí está el taller momento dos taller diez horas taller formulación de políticas públicas yo les estoy pidiendo que formulemos políticas públicas sectoriales específicas a nivel presidencial quiere decir a nivel nacional e internacional también tomen ustedes las funciones el día que tiene un presidente aquí estudiensela asúmanla interiorícenla y ejercen ustedes el poder presidencial que se los ha entregado porque es de ustedes la soberanía recibe reside intransferiblemente en el pueblo y yo digo esto con mucha pasión porque yo si estoy comprometido con algo en mi vida si algo me dejó como orden el comandante Chávez estoy comprometido con el poder popular con el poder comunal es un compromiso de vida es un compromiso existencial por eso yo les pido a ustedes les digo a ustedes compañeros compañeras que además de los instrumentos que sin lugar a duda han tomado el día para la formulación de los proyectos de carácter local de cada comuna muy bien excelente del 1 al 20 tienen 20 en su proyecto local pero necesitamos gobernar el país necesitamos dirigir la patria su construcción y quien va a dirigir la construcción del poder comunal del poder popular desde la propia base las comunas los consejos populares la vanguardia popular que representan ustedes que son una vanguardia ética espiritual política ideológica por eso es tan importante que ustedes hayan asumido y ahora bueno hay que revisar los resultados y extender los beneficios políticos metodológicos de la formación de este diplomado a la mayor cantidad de comunas establecidas de consejos comunales y aplicarle la metodología de la investigación planificación acción al plan nacional porque yo les pido muy pronto Elías te voy a dar la palabra para que comentes esta cantidad de cosas que veníamos hablando de los proyectos 139 muy pronto quizás a finales de la semana que viene o la otra semana cuando el consejo presidencial de gobierno popular de las comunas y los consejos comunales para ver la agenda de decisión presidencial en cada uno de sus aspectos en el aspecto económico y de la guerra económica como vamos a ganar la guerra económica en cada comuna vamos a escuchar elías elías de la guerra milano milano tan profundo de democracia popular la palabra del comandante chávez 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 como regalo a los diplomados y a las diplomadas comuneros y comuneras en el libro azul comandante presidente nicolás maduro comandante chávez después de construir la democracia burguesa representativa nos llama aquel concepto que hemos olvidado un poco la democracia popular bolivariana y nos dice la democracia popular bolivariana rompe con este esquema de engaño y vasallaje para llevar los límites de la acción hasta el nivel del protagonismo en la toma de decisiones para ello el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional canales por los cuales corre el poder popular protagónico las comunidades los barrios los pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio entonces será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo 21 venezolano y latinoamericano ustedes son el nuevo tiempo venezolano comunero comunera es profético es profético es profético estamos aquí en el siglo 21 presidente ya nosotros teníamos la propuesta tuvimos una reunión con el bloque estadal de comunas el pasado viernes 24 de julio y montamos una agenda para proponerle a usted que convoque un consejo presidencial de las comunas el 15 de agosto de este año como homenaje al juramento de nuestro libertador Simón Bolívar ante el monte sacro y un aniversario más de la victoria popular donde aprobamos y ratificamos a nuestro comandante Hugo Chávez como presidente de la república en el 2004 cuando se intentó revocar el mandato del pueblo allí presidente le tenemos una agenda en primer lugar algo que usted nos pidió y que hicimos y está pendiente un balance de cómo el poder popular ha avanzado en los cinco objetivos para la transición al socialismo que nos propuso el comandante Chávez en lo económico en lo social en lo espiritual en lo militar luego un balance de lo que se ha logrado en base al último consejo presidencial realizado en diciembre uno de los logros es este diplomado otro la reafirmación de lo que falta por lograr de esos acuerdos y una nueva agenda sobre todo basada en eso que planteaba Giorbeli una ofensiva económica productiva definitiva para darle un golpe estructural al capitalismo que insurja de verdad la economía socialista estamos listos si usted así lo convoca como presidente y líder de la revolución bolivariana para el 15 de agosto presidente Nicolás Maduro bueno creo que no hay mejor propuesta que es quiere decir que ustedes de acuerdo al esquema de planificación y a los contenidos que han estudiado y que han asimilado porque ustedes lo están asimilando en la práctica yo aspiro que de aquí al 15 de agosto vayamos el día compañero compañero Ricardo vayamos preparando una agenda de grandes ligas pudiéramos decir una agenda de grandes ligas para el consejo presidencial de las comunas de los consejos comunales de nuestro país una agenda de gobierno como es una agenda de gobierno pues una agenda de gobierno tiene varios contenidos saben ustedes cuando antes el pueblo iba a saber que era una agenda de gobierno que era un punto de cuenta que era una decisión ustedes escucharon antes del comandante Chávez alguna vez algún presidente hablar de los temas de gobierno y las decisiones fundamentales que se tomaban consultárselos al pueblo jamás ellos se hacían su agenda de gobierno y ellos se las consultaban a los pelucones y a las transnacionales que venían por eso esto es muy importante camaradas compañeros estamos en un momento muy importante de la revolución bolivariana muy pero muy importante y la agenda debe traer los temas claves que ustedes quieren decidir cuatro cinco siete temas claves cada punto debe tener una exposición así como hizo Yorbeles del tema específico uno el tema de las inversiones productivas dos el tema de la formación de cuadros de la comuna tres el tema de la implementación y aceleración de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor cuatro etcétera puntos específicos y de cada tema una exposición propuestas concretas y luego toma de decisiones como corresponde a un pueblo presidente a un consejo presidencial que lo dirigen las propias comunas yo estoy de acuerdo con la fecha del 15 de agosto además se cumplen 210 años del juramento del monte sacro ustedes están de acuerdo bueno aprobado 15 de agosto consejo presidencial de gobierno de las comunas cúmplase como dicen por ahí está bonita está bonita sabe y así como tenemos tareas de carácter local seguramente ustedes llegan ahora hoy es viernes ¿verdad? se toman ahora más tarde una limonada fría un papelón con limón ¿verdad? bien frío con bastante limón o una malta ¿están de acuerdo? aprobado entonces seguramente mañana sábado o domingo llegan ustedes a su comuna rinden cuenta cuando les toque llegar y llegan a trabajar nosotros tenemos nuestra agenda local la agenda regional las tareas estadales tareas políticas en el campo nacional electorales el próximo la próxima semana por ejemplo para que lo sepan esto que voy a decir mira la derecha maltrecha no se pierde una palabra de la que yo digo y yo a veces cuando lanzo algo siento el frío que le recorre el espinazo a ellos porque la próxima semana el consejo nacional electoral fijó de lunes a viernes la inscripción de los candidatos y las candidatas para las elecciones del 6 de diciembre de este año para la asamblea nacional no se puede hacer campaña todavía así es pero fíjense por ejemplo estoy hablando la agenda local agenda regional la agenda nacional de las tareas políticas económicas culturales aquí está el compañero Reinaldo Iturriza ministro del poder popular para la cultura agenda familiar porque uno tiene agenda personal también verdad visitar por aquí a no sé quién visitar aquí a no sé quién por ejemplo a la familia estar pendiente de los hijos las hijas quienes lo tienen de los nietos las nietas etcétera pero también hay una agenda internacional yo he estado en comunicación los últimos días con varios compañeros presidentes y presidentas porque estamos viviendo lo que hemos dado por llamar una ofensiva de conspiración de la derecha contra todos los procesos revolucionarios y progresistas del continente latinoamericano caribeño ya no es solo contra Venezuela es una ofensiva global en enero le lanzaron a la presidenta Cristina una emboscada brutal se acuerdan ustedes para un proceso judicial y la presidenta Cristina siempre valiente salió al frente y desmontó la manipulación y la maldad y salió triunfante la presidenta Cristina ahora en el transcurso del año se ha disparado una conspiración brutal contra el presidente Rafael Correa Delgado gran líder latinoamericano gran líder del Ecuador y ahora le tienen una estrategia muy parecida a la que han aplicado contra Venezuela en 15 años de golpe blando ellos no respetan que el presidente Rafael Correa ha ganado 7, 8 elecciones tiene una legitimidad tremenda un apoyo total del pueblo apenas hace un año creo que fue ganó con récord de votación y en los 6, 7 años que tiene la presidencia ha ganado consecutivamente una tras otra elección lo mismo están haciendo hoy por hoy la ultraderecha contra nuestro querido hermano y amigo el presidente salvador Sánchez Serén de nuestra hermana el salvador del frente farabundo Martí para la liberación nacional aplicando algo parecido a lo que estaban aplicando con nosotros con delincuentes atacando al pueblo atacando mercados populares atacando transportistas matando choferes de transporte para decretarle un paro general lo mismo están haciendo contra nuestros hermanos del Brasil la presidenta Dilma y el compañero líder del Brasil es presidente Lula da Silva también toda una campaña contra el compañero Evo Morales ahora en una región llamada el Potosí donde el compañero Evo Morales gana las elecciones con el 80% y le han instalado allí un proceso para una escalada violenta de desgaste contra el compañero Evo Morales es una conspiración global así lo creo del poder imperial mucho más allá de Obama presidente Obama es una circunstancia apenas el poder imperial está allí intacto y el poder imperial así lo creo ha desarrollado una ofensiva porque ellos creen que pueden revertir los procesos de cambio los procesos progresistas y los procesos revolucionarios de América Latina y el Caribe y nosotros tenemos que denunciarlo desde Venezuela desde el ALBA debemos denunciar la conspiración global contra los procesos y los líderes legítimos de América Latina y el Caribe y digo más yo lo dije en Mercosur hace 10 días atrás en Brasilia hace 40 años profesor profesora compañero existió algo que llamaran el plan cóndor 40 años se están cumpliendo ustedes saben que era el plan cóndor un plan coordinado de las dictaduras imperialistas de Pinochet de Videla de Bordaberra y de todos los dictadores del continente dictaduras que se impusieron contra los movimientos populares como quisieran ellos hoy pero no pueden ni podrán y el plan cóndor fue la coordinación de todos los organismos de inteligencia con la CIA de los Estados Unidos al frente que capturó y desapareció para siempre a miles de dirigentes revolucionarios progresistas de izquierda la mayoría de ellos jóvenes mujeres jóvenes como ustedes hombres jóvenes como ustedes dirigentes obreros estudiantiles campesinos de organizaciones progresistas de izquierda miles se calcula que el plan cóndor desapareció más de 30 mil seres humanos por el único motivo de que defendían la causa popular yo dije en Brasilia en Mercosur quisieran ellos aplicar el plan cóndor otra vez para desaparecer a los pueblos que nos hemos hecho visibles y estamos haciendo una gran revolución en América Latina y el Caribe un gran proceso de cambios progresistas el espíritu del plan cóndor la ideología del plan cóndor está intacta está viva y está detrás 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 de todos los planes contra Evo Morales contra Rafael Correa contra Dilma contra Lula contra el presidente Tabaré contra Rafael Correa Delgado contra el frente farabundo Martí contra el frente sandinista contra la revolución bolivariana primero contra contra el comandante Chávez y ahora contra el hijo del comandante Chávez este obrero que está aquí Nicolás Maduro tenemos que denunciarlo y es una tarea que yo le pongo a ustedes a las comunas en el plan de gobierno comunal pues yo quiero ver el 15 de agosto uno de los puntos uno de los puntos que yo quiero ver es el plan internacional de los consejos comunales y de las comunas para denunciar los planes conspirativos y golpistas de la ultraderecha latinoamericana y para movilizar los pueblos del continente en defensa de sus líderes y de sus proyectos legítimos yo quiero ver el plan comunal ¿cómo hacemos? vamos a parir un plan solo el pueblo salva al pueblo solo los pueblos de América Latina salvarán los procesos revolucionarios que estamos viviendo más nadie vendrá por nosotros ¿ustedes creen que va a venir un tal Superman a salvar a los pueblos? son temas muy importantes no vayan a creer que yo lo traje aquí para hacer un discurso y unos aplausitos que no están de más nunca son temas vitales sobre los cuales pensamos mucho nosotros y actuamos pensamos pensamos es una ofensiva global no vayan a creer no que quieren tumbar a Maduro no han podido se han estrellado contra un muro de verdades de rebeldías de conciencia que es el pueblo de Venezuela ellos creían una vez que el comandante Chávez parta de esta vida Maduro no aguanta una semana no es Maduro caballero es el pueblo de Bolívar es el pueblo de Chávez y eso es así exacto yo le dije a un presidente amigo no lo voy a nombrar y a otro compañero estamos hablando coordinando cada quien está dando su batalla y entre todos estamos dando la batalla por América Latina y el Caribe hay un conjunto de iniciativas por allí que se están coordinando y se anunciarán en los próximos días como quisiera la ultraderecha golpista de nuestros países dar un golpe de estado aquí y aquí y aquí no vayan a creer compañero aquí tenemos dos grandes historiadores que ya saludé no vayan a creer que las oligarquías y el imperialismo no dan golpes de estado porque no quieren no son señores camaradas hermanos no dan golpes de estado porque no pueden no dan golpes de estado en nuestros países porque no pueden si ellos pudieran hace tiempo le hubieran dado un golpe de estado dos, tres, cuatro y tendrían dictaduras tipo Pinochet en todo el continente ahora no debemos confiarnos por eso compañero además Elías Agua entre tantas responsabilidades y trincheras que ha defendido fue un digno canciller el último canciller nombrado por el comandante Hugo Chávez conoce muy bien la batalla en el campo mundial fue un gran canciller de la república Elías 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 vamos a hacer vamos a hacer un plan primero de solidaridad y hermandad cuántas cosas se pueden hacer ahora si Bolívar a pie a caballo con una espada en la mano como me dijo Rubén Limardo hoy pero la espada de Bolívar si era para la guerra me dijo Rubén Limardo si él fue a pie varias veces a Cartagena a Bogotá y luego subió hasta el Junín allá 4200 metros de altura si Antonio José de Sucre se fue desde Cumaná hasta Ayacucho allá 10.000 kilómetros a pie y no había internet no había Twitter no había Facebook no había nada de eso no había radio televisión no había Tele Sur para transmitir imagínese Tele Sur Bolívar llegando aquí tú acabas de triunfar en Pichincha no sé dónde ah tremendo ¿verdad? no aquí se enteraron de los triunfos de Bolívar un mes después llegaba a caballo cansadito un soldado por allá y entregaba la carta bueno si Bolívar hizo todo eso por la voluntad por la pasión por el amor si Bolívar hizo el milagro de crear en todo este gran territorio un gran espacio de libertad y de dignidad ¿qué no pueden hacer los consejos comunales las comunas el movimiento popular venezolano y latinoamericano para defenderse de los golpistas ah Elías vamos a activarnos encuentros nacionales encuentros internacionales tuitazo feijusazo vamos a activarnos pónganlo ustedes además de las tareas locales las tareas regionales las tareas nacionales vamos a construir una agenda internacional del movimiento popular del poder popular latinoamericano y caribeño para defender a nuestros presidentes a nuestros líderes a nuestras presidentas a nuestras revoluciones sólo el pueblo salva al pueblo por ejemplo me han dicho y yo lo cuento aquí que nadie se vaya a enterar me han dicho que para el 13 de agosto están convocando una jornada mundial de solidaridad con el Ecuador y el presidente Rafael Correa porque está planificado un intento de golpe de estado con el presidente Correa el 13 de agosto me lo han dicho ustedes estarían dispuestos a sumarse a esa gran jornada mundial se suma el movimiento popular venezolano a la jornada mundial de solidaridad con Ecuador y del presidente Correa aprobado pues antes del 15 quiere decir que cuando nos veamos el 15 ya debemos balancear la gran victoria de solidaridad y amor que vamos a tener junto a Ecuador y al presidente Correa el 13 de agosto y por último en la agenda internacional nacional e internacional no se les olvide el tema del exequivo yo quiero decirles a ustedes que yo estoy haciendo todo lo que hay que hacer y más en el campo diplomático para denunciar la provocación del recién llegado presidente guyanés David Granger y su gobierno por eso me fui tempranito empezando julio el 6 de julio en la asamblea nacional además porque yo sabía que venían un conjunto de acciones provocadoras que querían escalarlas para llevarnos a un enfrentamiento violento lo he denunciado y lo denuncio pero además yo sabía que en la derecha venezolana tenían elías tenían cómplices del plan de la exomóvil del presidente guyanés contra venezuela y contra la guayana esequiva lo sabía si julio sirvió para algo es para que se cayeran las máscaras de los llamados líderes de la derecha venezolana que por debajo por debajo por pura maldad y mezquindad apoyan lo peor que hay en el mundo contra venezuela ustedes saben que es salir a apoyar al presidente david granger en su actitud provocadora y desconocedora del derecho internacional contra venezuela eso nunca lo había hecho nadie eso lo ha hecho el gobernador de miranda ha salido a apoyar las posiciones de guayana contra venezuela también tengo que reconocer que la mayoría parlamentaria de la oposición cuando le tocó votar votó a favor de un acuerdo para respaldar al gobierno bolivariano que yo presido en su defensa de la guayana ese que iba tengo que decir una cosa y la otra reconocer a los diputados y diputadas de la oposición que hicieron eso en la asamblea pero también hay jefes políticos de la ultraderecha haciendo lobby contra venezuela queridos hermanos yo fui el martes a nueva york ustedes se enteraron verdad tuve una reunión en nueva york con el secretario general de naciones unidas banquimun muy buena reunión más o menos unos 50 minutos le explique completo mira completico con detalles el proceso histórico le solicité que en uso de sus atribuciones de acuerdo al tratado internacional llamado el acuerdo de ginebra activara las iniciativas diplomáticas para designar al buen oficiante sobre el caso de la guayana ese equipo él estuvo de acuerdo inmediatamente y me dijo que iba a llamar al presidente David Granger yo le expliqué que el presidente David Granger de Guyana se había negado a dialogar en términos diplomáticos de respeto con Venezuela se niega se iba a convocar a una cumbre de UNASUR y él se negó a ir ¿qué les parece? lo llamó el secretario general de UNASUR y se negó a hablar le expliqué eso a Baki Mum secretario general de Naciones Unidas y también él me propuso bueno si en septiembre hubiera la posibilidad de una reunión cara a cara entre el presidente Guyana y su persona presidente Maduro usted estaría de acuerdo y yo dije inmediatamente inmediatamente le dije donde sea cuando sea y como sea estoy listo para reunirme con el presidente de Guyana y canalizar diplomáticamente la exigencia de la Guayana en sequiva venezolana en el marco del acuerdo de Ginebra ahora el día de ayer el secretario general Baki Moon llamó por teléfono al presidente Granger y conversó con él no me corresponde a mí decir el contenido de la conversación yo sé cuál es el contenido de la conversación pero no me corresponde a mí le corresponde al secretario general Baki Moon pero fíjense ustedes en la cadena de eventos de provocación de desconocimiento del derecho internacional de desprecio al derecho internacional por parte de este señor David Granger de desprecio a Venezuela esa conversación fue en la tarde a las 2 de la tarde más o menos 3 de la tarde bueno casi inmediatamente el canciller de Guyana del recién gobierno de la ultraderecha guyanesa declaró canciller de Guyana dice el gobierno de Guyana no quiere reunión cara a cara con el presidente de Venezuela no está abierto para un mano a mano un cara a cara con el presidente Nicolás Maduro nosotros no nos reuniremos dijo el canciller de Guyana porque porque ustedes porque ustedes creen que esta gente actúa de esa forma es una provocación por toda la línea ¿quién está detrás de esta actitud insolente y provocadora del gobierno de Guyana? ¿por qué se envalentona un gobierno recién llegado y toma el tema de la Guayana Esequiba como tema para provocar un conflicto? son preguntas que yo le hago a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe pero se las hago principalmente al pueblo de Venezuela yo voy a seguir enfrentando esta situación como lo dije el 6 de julio la actitud provocadora del presidente de Guyana inició una nueva etapa de la reclamación de la Guayana Esequiba el presidente de Guyana ha roto las reglas de juego política de convivencia y las reglas del derecho internacional y Venezuela lo va a denunciar en todos los espacios y vamos a mantener una actitud firme unida como pueblo hasta que logremos el objetivo por la vía diplomática y la paz y la paz es muy importante que nosotros compartamos y ustedes compartan con los consejos comunales con los CLP con las VCH con las comunas porque es una situación nueva yo he calificado y así lo creo así lo digo comparando situaciones históricas ustedes se acuerdan cuando el expresidente Uribe anunció la instalación de siete bases militares apuntando contra Venezuela en el 2010 y luego todo ese asunto se resolvió por la vía política diplomática la diplomacia bolivariana de paz que fundó nuestro comandante Chávez bueno este señor David Granger responde a los mismos intereses y yo lo califique y así lo creo este señor David Granger es el Uribe que han colocado en la presidencia de Guyana para provocar un grave conflicto contra Venezuela y toda Venezuela debe estar consciente y debemos estar unidos para enfrentar esa provocación que nos viene de este Uribe Guyana es por eso no caben no caben doble cara aquí no cabe doble cara no cabe conductas hipócritas llamo al pueblo abrir los ojos a todo el país abrir los ojos al máximo cuando veamos a un patiquín a un pelucón estos de la ultraderecha aislado en su derrota aislado en su maldad propagando la división de los venezolanos frente a esta provocación cuidado a la derecha venezolana maltrecha le dieron la tarea de confundir al pueblo mientras este provocador se metía con nuestro país así que máxima conciencia máxima unión del pueblo venezolano que yo les aseguro así lo creo y así lo lograremos entre todos más temprano que tarde por la vía del derecho internacional por la vía de la paz y la sabiduría bolivariana de nuestra diplomacia internacional Venezuela recuperará su Guayana Esequiba y derrotaremos las provocaciones de la ultraderecha guyanese bueno compañeros compañeras una buena jornada el día de hoy tuvimos al mediodía con un solo abrazador con los medallistas de los Juegos Panamericanos les dimos un abrazo a nombre de toda Venezuela a nuestros medallistas que van ahora a las olimpiadas y ahora hemos venido a compartir todo el amor todo el empuje todo el compromiso de ustedes que son los medallistas de oro de las comunas de Venezuela de los comuneros y las comuneras de Venezuela que vivan los consejos comunales de la patria que vivan las comunas del socialismo venezolano que viva el pueblo unido de Venezuela que viva el legado de Hugo Chávez hasta la victoria siempre camarada venceremos así concluimos este acto académico del diplomado en planificación local de los estados Lara Yaracuy Zulia y Falcón la vanguardia de su nuevo paradigma de planificación socialista esta es la revolución del conocimiento viva el poder popular que viva mira se quedan los vicepresidentes Ricardo Menéndez y Elías Agua para entregar los diplomas son yo tengo que ir ahorita mismo a otro evento que me están esperando que Dios los bendiga pues corren mi alma y en mis venas representando a mi bandera echamos la prendida que Dios